De qué te sirve tanta belleza Si tú no sabes qué hacer con ella Dime, qué pasa contigo Precio sea de naturaleza Pero que mente tan estrecha, titi ¿Y tú de qué vas? Tú, que pudiste tocar las estrellas Tú, que pudiste ocupar tu lugar Tú, que a la cima pudiste llegar Ahora te pregunto ¿Y tú de qué vas? Oye, qué pasa contigo Quiero ser tu amigo Pero tú, ¿y tú de qué? ¿De qué tú vas? Dime, dime, dime cuál es la verdad ¿Y tú de qué? ¿De qué tú vas? Tú te das tremenda lija, tremenda importancia, tremenda pata ¿Y tú de qué? ¿De qué tú vas? Si ahí ya no vive nadie Muchachas no te hagan más ¿Y tú de qué? ¿De qué tú vas? Playa, playa, piscina, piscina Niña, ¿a dónde tú vas? ¿Cómo? Llegó el trabajo Disciplina Se te acabó lo que se daba la shopping Y las casitas en la playa ¡Vale! Se acabó lo que se daba Titi Se acabó lo que se daba Niña Se acabó lo que se daba Lucachita tú eres mala Se acabó lo que se daba Tú no sé dónde tú andabas Se acabó lo que se daba Tu pistola no disparas Se acabó lo que se daba Camina, se acabó la misera ¡Gracias, güey! ¡Stop! ¡Párate ahí! ¡Ahora te quedas ahí! ¡Porque no tienes disciplina! ¡Camina, se acabó la gasolina! Ya tu terra no camina, se quedó sin gasolina ¡Camina, se acabó la gasolina! Te dieron empujando por las cuatro esquinas ¡Camina, se acabó la gasolina! Entre todo el motor, lechuga, lechugina ¡Camina, se acabó la gasolina! ¡Camina! ¡Se acabó la gasolina! ¡Titi! ¡Se acabó la gasolina! ¡Chiquita! ¡Se acabó la gasolina! ¡Guapa! ¡Se acabó la gasolina! 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 Se acabó la gasolina Mira Bájate que no te toca Te estás haciendo la fina No te molestes mulata Estas gravitas mi china Y ese coro Se acabó la gasolina Titi Se acabó la gasolina Vamos pa' arriba Se acabó la gasolina Y ese coro no se oye Se acabó la gasolina Camina Se acabó la gasolina Titi Se acabó la gasolina Arriba Cuba Se acabó la gasolina Los Jontá Se acabó la gasolina Se acabó la gasolina Pupi Pachito Cosco David Michael Blanco JG La gente la coja El niño la verdad El reggaetón Los roteros La gente la radio Se acabó la gasolina Gracias por ver el video.